A las 10 de la mañana estaban convocadas en el Palacio de Exposiciones y Congresos las 365 personas que pasarán a formar parte de la plantilla municipal de manera temporal a través del segundo plan de empleo municipal. Supieron que estaban admitidos hace apenas unos días y aunque aún no saben cuál será su destino definitivo, hoy han tenido una primera toma de contacto con los responsables del Departamento Municipal de Personal. Una cita a la que también ha querido asistir el alcalde. Quiero pediros, ya que este es un plan de empleo municipal, exclusivamente municipal, con dinero exclusivamente del Ayuntamiento de Estepona, que lo aprovechéis al máximo. Es decir, que como es dinero público, que el pueblo vea que ha valido la pena este plan de empleo. Yo os pediría que en el puesto de trabajo que os haya tocado, trabajéis con el mayor entusiasmo posible. De forma escalonada empezarán a trabajar a partir del mes de mayo en diferentes departamentos municipales o empresas concesionarias y por un periodo de dos meses. A mediados de abril conocerán los destinos laborales y a finales del mismo mes se firmarán los contratos. Y se os dará la información, ya digo, del 13 al 17 de abril, donde tenéis que presentaros, cuándo será la firma del contrato, el horario e incluso el departamento donde vais a estar adscritos. Tras esta presentación, los asistentes han recibido una charla de formación general en prevención de riesgos laborales. Próximamente, los trabajadores que así lo requieran, dependiendo del puesto del trabajo al que se incorporen, recibirán una formación extra más específica.